Dale Dale A ver Vamos a tomar un abrazo Vamos a tomar un abrazo Música 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 ¿Y se robó el gato? Música Música Te lo paso Yo le cambié el gato Música Música ¡Está bien! Nosotros lavamos los ganchos, los costillos. ¡Esa puta! Venga mi ñayo, ahí está. Ahí está, a ver. Una gatita ahí. Y esa pila, ahí un gatito. ¿Y el gato? El gato le dice al oído que queme la cabeza. ¿Hay gata? ¿Cómo se llama? Se llama Luisa. ¿Se llama Luisa? Luisa la gata. Con la gata. La pego. Juega, juega, juega. A ver, dale. Estamos jugando el yenda. No, te toca a Luisa. A ver Luisa, pila con el yenda. ¡Me tira la mano! ¡No, yo no me muevo! Mira que me está moviendo. Muévelo, muévelo. Ya. ¿Ya ves? Es así de fácil. A ver, me toca. Como tú. Que feliz está aquí. Como tú. Eres fácil, Felipe. No, a mí no es. Está pelado. No, nada más. Eres fácil. Eres más fácil que la tabla de yo. ¿Esto que la del ser? Es brujas. Por eso tiene las uñas de brujas. Viste. Es brujas. No creo, no creo. No creo, no creo. No creo, no creo. Y es que estamos jugando con dificultad porque la mesa anda patuleca. Así que no podemos tocarla. Aguanta, ¿dónde me pegó? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Me pegó la pepita. ¿Cómo estás? Pepe y suyo. Eso, tío. Esa. Me pegó. ¿Cómo estás? Me pegó un poquito. Te toca. Te toca. Te toca. ¿Cómo estás aquí? Malí paloma. ¿Qué me va a tocar? ¿Cuál es el red? Un shot de tequila ¡Pagar todo esto! ¡Ven a la bomba! Claro, a Don Hueva Lógico, si no me hagan dudas ¡Ah, ya! Me va a tocar pagar con las redes Ah, por canje Haciendo publicidad ¡Canje, canje! ¡Ah, son muy gratis! ¡Canje, canje! Lo saben, aquí es un video hecho Hola, ¿qué tal? Mi gente, estamos aquí en Vilcabamba Con la Pimpol ¡Esa es! ¡Esa es! ¡Esa es! ¡Esa es! ¡Esa es! Las peladas están adelante, ¿no? Claro, es. Bueno, no, creo que no las voy a poder agarrar Ya cuando se bajen las agarramos Quería mostrarles la ciudad, pero No puede prender el celular rápido Pero no importa, después le voy a mostrar El paisaje de Vilcabamba Vamos a un río donde dicen que Te rejuvenece Y esa es la razón por la cual Dicen que acá en Vilcabamba Hay gente, hay muchos longevos O sea, gente que vive más de 100 años ¡Ah! ¿Cien años, cien años? ¿Cien años, cien años? ¿Vas a ti? Claro, que cien años más Cien años Cien años en mi estado, joven Me sigue lavando, Felipe Claro, escuché a ti que me resbalo en esta hueva Vamos a ver si realmente me rejuvenece Cien años menos Cien años menos Vamos a ver si nos rejuvenecemos Cinco años menos Ahí... ¡Mira ese puentecito! ¡Hola! ¡Mira ese puentecito! ¡Ven! 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 Ahí está el puentecito Ahí está el río ¡Ay! ¡Carajita! Allá está el río ¡Llegamos! Bueno, ya llegamos a la huevada Ahí están las bebés ahí Las niñas Las niñas ¿Todo bien? ¡Saludan al pajarito! ¡Ay! ¡Ja, ja, ja! Ahí está la bebé ahí grabando también ¡Hola! ¡Saluda al pajarito! ¡Ven! ¡Hola! ¡Hola pajarito! ¿Tienes que decirlo? ¡Hola! ¡Soy la pajarita! ¡Achucha! Bueno, ahí me voy a bajar de aquí Bueno, vamos al supuesto río que te rejuvenece Vamos a ver si me rejuvenece Si me hace ver el Felipe Crespo de hace 5 años Que tenían los churros largos Yamburara Yamburara se llama el lugar Supongo que el río también se llama Yamburara Vamos a ver Miren qué lindo caminito Qué bello A ver, vamos aquí Dice Yamburara Puente del Chaupí Vilcabamba da más vida a los años Y más años a la vida Miguel Carpio Mendieta A los 127 años Oye, a ver, eso es... ¿En serio? Supuestamente hay una frase ahí escrita Que dice Vilcabamba da más vida a los años Y más años a la vida Rejuvenece el río El río ha venido Pero lo dijo un... ¡Mira la vida! ¡Bótala! 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 ¡Eso no es onda! ¡Oye, claro! Que hay fuerza ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Bótala! Oye, prima, ¿es qué? ¡Cállate! ¡Cállate! Esa nota que la metida con la cámara te dijeron Ve... Es mala, es mala, es mala Es mala, es mala Es mala, es mala Es mala, es mala, es mala Yo también me quiero meter El puentecito Ya van a cruzar la familia ¡Ah, no! ¡Oye! ¡No! ¡Cállate! ¡Oye, qué lámpara! ¡Ah, mira, mira! La gente sigue rejuveneciendo así ¡Mira el caminito acá! ¿Todo va en la banda negra? ¡Otra! ¡Prestame el caminito! ¡Cállate! El caminito delgadito Baby, cuidado, se me cae, ah Cuidado A ver, le voy a dar un empujencito ¡Vaya! ¡A ti te voy a empujar suelta! ¡Ja, ja, ja! ¡Oye! ¿En serio hay que caminar por aquí? ¡Sí! ¡Bueno! Y vengo con las crocs, como la vértebra ¡Ja, ja, ja! Así es ¡Ay, está rico el clima! Porque la otra vez que vinimos estaba lloviendo Y hacíamos sufrido ¡Ah, sí! ¡Se te rompo que se sobra con más de agua del río! ¿Qué? ¿Y esto es que otra vez me haga caca? ¡Para que se ponga! ¡Para que tumpemos otra vez! Me voy a estar con diarrea y después el trillamiento ¡No! ¡Ay, no más! ¡Ja, ja! ¿Sabes que me llamó la atención como les decía Lo que estaba escrito allá Porque decía que fue dicho por un hombre de 127 años ¿Y por qué crees que mis hijos se vienen a bañar acá? Y mira hasta cuántos años dura ¿Qué queda? ¡Manuel! ¡80 y algo! ¡Ah, ya! ¡Bueno! Y mira aquí hay un pueblito donde hay puros ancianitos, ¿no? ¡Ah, claro, sí! ¡Sí! ¡Es el mismo de Cabamba! ¡Claro! ¡Es aquí mismo! ¡Ajá! No, le traigo otra parte El tío Jaime tú sabes que parece pelota de 20 años ahí ¡Uy, de verdad! El tío Jaime tiene 70 ¡Wow! Tiene 70 y parece de 30 ¡Vamos! ¡Por aquí es! ¡Mira este ladito! ¡Vamos por allá! ¡Vamos por allá! Yo creo que se fue a hacer sus necesidades ¡Mira! 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 ¡De ahí se puede traer un anclado! ¡Que eres loca! ¡Desparte la cabeza con las piedras! ¿Podemos salir por ahí? ¡Vamos! ¿Qué dices eso? ¡Dale! ¡Dale! ¡Dice Andrés que se aguantará el puente! ¡Ve! ¡Por el lado de la casa! ¡Yo! ¡Yo no he dicho nada! ¡Ajá! ¿Se aguantará todo? ¡O por el lado de acá! ¡O por el lado! ¡Mira! ¡Vamos por allá! ¡Vamos por allá! Porque después del puente ¿Qué dice Andrés? ¡El puente se aquebrado! ¡Claro! 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 ¡Tiene huevo! ¡Jajajaja! ¡Dale ahí por el puente! ¡No! Ahí va el esclavo El esclavo a grabarle a la Kelly ¡Mira Kelly! Kelly se va a lanzar un clavado ¡Lánzate de cabeza! ¡Vamos! ¡Vamos pato! ¡Salta en el puente! ¡Vamos! ¡Qué rico! ¡Mira! ¡Ahí yo te dije! ¡Ve! ¡Ve! ¡Se mueve! ¡Aguántate! ¡Se mueve! ¡Ve! ¡Se mueve! ¡No es camino público! ¡Por favor no pase! ¡Pilas! ¡Ahí dice! ¡No es camino público! ¡Por favor no pase! ¡Van a ser huevadas allá! ¡Iclorante! ¡De cabeza! ¿Qué me rompo la cabeza? ¡A ver si es verdad que se mueve a saltar! ¡Si se mueve un poco! ¡Si se mueve un poco! ¡Ahí estamos! ¡Ahí estamos! ¡Ve! ¡Aquí nos podemos bañar! ¡A ver baby! ¡Usted se va a poner un boxer! ¡Diga! ¡Va a poner un boxer tuyo! ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Estoy calzoneada! ¡Qué rico! ¡Voy a tenerlo en la cabeza! ¡En la cara me lo pongo! ¡Mirame esa araña! ¡Miren esa araña miñano que nos encontramos! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Uy! Tranquila! Tranquila baby ¡No pasa nada! ¡Venga! ¡Venga! ¡Esa patito! ¡Está re velosa! ¡Está grande! ¡Ves esa orca! ¡Una orca en la sierra! ¿Cómo es posible eso? ¡Míralo! ¡No! ¡Fue a él! 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 ¡No! ¡No me botes como acá! ¡Hala! ¡Quitame el bóxer! ¿Quieres que te ayuden a quitarte el bóxer? ¡Guay! ¡Esa huevada! ¡Guay! ¡Felipe ayúdame! ¡Chuta que con los dientes! ¡Hala bien! ¡Jaja! ¡Pues se ve el fondo! ¡Ese que rico! ¡Dame! ¡Aguanta! ¡Uy! ¡Aguanta! ¡Uy! ¡Uy! ¡Me grabó la raja! ¡Loco baby! ¡Voy a poner una carita feliz! ¡A ver prima! ¿Qué le pareció mío a este? ¡Bueno! ¡Bueno! ¡Mira! ¡Mira! ¡Mira lo que dice la prima! ¡Mira! ¡Mira! ¡Listo! ¡Listo! ¡Uy! ¡Uy! ¡A ver! ¡Se cambia la bebe! ¡Sí! ¡Porque la verdad es que! ¡No me va a meter ahí toda con blu! ¡Aquí está el boxeer! ¡Y el boxeer tuyo! ¡Aquí está el boxeer que se va a poner la bebe! ¡Y el boxeer tuyo! ¡El boxeero! ¡Uy baby! ¡Uy baby! ¡Las ricas fotos! ¡Qué sensual! ¡No! ¡Peli! ¡Me tomas una foto con el teto abajo! ¡Dale! 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 La patito sacándose las malas vibras! ¡Eso patito! Y acá las vibras se elevan cada vez más. a ver cuidado baby cuidado sí sí mete pero está haciendo yoga está haciendo yoga a ver ya una foto así a ver a ver lo malo es que de fondo salen esos muchachos esos muchachos salen al fondo ayúdame caga en la foto al río ya baby te quedó mi boxeer que se va a ser apretado vaya pero lo importante es que no se te vean las tapas qué pasó qué están haciendo el río que le estás agarrando a cala qué qué pasó ahí están haciendo yoga yoga sexual la prima de vaya la prima aprovechando ya a carlos estos son los únicos que nos sorprende oye esa pose que está pasando mira mira quién viene baby qué tal cómodo el bóxer o no está cómodo para que veas así así yo tengo mis bolas vamos a ver primero cómo se acomoda luisa a ver cómo se acomoda luisa con la cabeza para los pies acá la cabeza para allá vamos y trata de lograr algo que se te vaya a la gimnasia boca arriba o boca abajo boca abajo boca abajo y que te trate de descubrir algo de su arroz también mejor si te sumer lo que se da la cabeza yo lo hice y no mija hágale hágale eso eso así eso vamos a ver yo la agarro cualquier cosa yo estoy ahogando qué tal la experiencia a mí ya se me congelaron las pasitas que están ahí que vamos a ver a don cala que no se ha bañado varios días aquí en la sierra nos comentan así que le vamos a echar agua uy yo estoy jodido pasando por las piedras aquí amigos se los juro me duele qué dolor se metió se metió después de dos días recién se pegó un baño cala qué belleza yo me voy a meter ahorita al agua a ver sí ahorita me voy a acostar acuéstate déjame acostar de primero acuéstate acuéstate chiquite cabrón i y ya estamos a mal hispan i a ver dale set le escondió más el culo al cop ban Claro, vayan, 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 yo los veo. A un punto tu hueón me arrastra. Tu hueón me arrastra, me da miedo. Venga, venga, venga. No, no te paga la onda. No, no te paga la onda. No te paga la onda. Que se lleve lejos, hijo de puta. Esa nota. Métete. Métete. Aguantame. Se lo echaron. 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 Ay, esa huevada que no puedes meter. La corriente. La corriente es fuerte, amor. Ya, ya, posi, posi. ¡Ay! ¡Eh! ¡El titán! ¡El titán! ¡El titán! ¡El titán! ¡Está duro! Dice Carlos. ¡Oh, guay! ¡Oh, guay! ¡Oh, guay! ¡Oh, guay! ¡Oh, guay! ¡Dejate llevar, Felipe! ¡Aca lo ya se lo están llevando! ¡Oh, guay! ¿Qué pasó, Felipe? A ver, lo que hay aquí. ¿Qué hay ahí? ¡Una piel de serpiente! ¡Una piel de serpiente! ¡Una piel de serpiente! ¡Mira! ¡Una plena! ¡No te pierdas serpiente! ¡Amigos! ¡Tengo miedo! ¡Tengo miedo, güey! ¡Tengo miedo! ¡Tengo miedo! ¡Vamos, guay! Zapan de cervecera, mira ¿Cómo es el cruce aquí? ¿Cómo es el cruce aquí? No sé, tienes que cruzar como pinte, no sé A ver Carlos, ¿cómo es el cruce? Pero, ¿es preparado? Como perrito, como lo que eres, perro Te pasaste de verga Yo creo que voy a ir así Sí, es verdad, es verdad Porque donde ponga el culo me lleva ¡Mate Felipe! No, te lo juro, está fuerte Ahí voy ¡Ah! ¡Ah! ¡Casi cerca! ¡Ah! ¡Mate, Felipe! ¡Está traumado! Después te digo por qué estoy traumado ¿Por qué estás traumado? Y después te parece que no lo voy a contar en campo ¡Ay, ay, ay! ¿Qué crees? Yo le tengo miedo a los ríos ¡Ah! ¡Ah! ¡Más que al mar! ¡Qué pendejo de mierda! Yo le tengo más miedo a los ríos que al mar ¿De verdad? ¡Es por algo! ¡No, no, no! ¡Para la camina buena! ¡Allá! ¡Vamos! Dale, dale la mano a acá ¡Ahí! ¡El amor! ¡El amor! ¡El amor! ¡Viste Kelly! ¡Viste Kelly! ¡Lo viste! ¡Lo viste Kelly! ¡Y con lo que le dijo a Pato del Puente ya no entra a casa! ¡Ah! ¡Ah! Bueno, mis ñaños Ustedes vengan, ¿no? Es el Centro Recreacional Yamburara Miren, la gente ya está abajo Como que está viniendo más gente hasta ahora Ni siquiera sé qué hora es Ahí está lo que decía, de 127 años Yo les comentaba a ellos que la persona registrada oficialmente a nivel mundial Haber vivido más años es una mujer francesa de 124 años Pero resulta que aquí en Ecuador hay gente que ha vivido más años, 127 Yo tengo 80 y no parece Yo ya lo mostré Usted tiene 80, miren Yo tengo 80 y no parece Claro Y yo tengo 55 No lo sé, Rick Parece falso Ya me rejuvenecí un año más Y vos si tienes 24 Yo tengo 24 Ya pareces de 18 Ay, sí, de verdad Aunque no lo creas, Simón Sí, sí le había mostrado Aquí están todos estos que se van a hacer pelados también Hay montañas por acá Qué lindo carajo Qué lindo que es este lugar Qué lindo que es este lugar La Juntad Esa es Qué lindo Imagínense la Luisita Una jovencita de 120 años Rica Yo se me gusta Uy, pero imagínate A San Tarque ¿No te cansarías de la vida siendo joven con 100 años? No Me gustaría chupar A chupar A chupar por la vida Todo es excusa para celebrar y chupar Aquí es típico jugo de caña Es rico, hay caña al instante Juego de caña para todos A ver Ese es bueno Te hace orinar a cada rato Qué rico A mí me hace orinar Y tú que eres meona Sí, peor Aquí le sacan un trapiche Qué lindo el trapiche Ya les he mostrado el trapiche en otros videos Así que busquen, busquen los videos Oye, vende con tragos también Con tragos Trago incluido viene ahí Yo quiero probar una con tragos Aparte Aparte A ver, el mío me le echa con naranja No más Ya, denle un trago a la bebé Que le gusta la chupación Es para probar Ajá Es para probar Oye, qué delicia Juego de caña con naranja Mira que en la finca de mi tío Hay esa cosa Ahí se toma Yo me llevé agua aquí como los botellos Ajá Bien rico Ay, ese es fuerte Es fuerte Es fuerte Déjalo ahí Es que es para algunos Ah, ya es para algunos Seguro O sea, le va a ir echando de a poco Ya te asustaste Ya me asusté No, para que hacías trozos como ayer Me sabota Sí, pero no vomité I love you No sirve el otro Está fuerte Está muy fuerte Espera, espera 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 Es que está muy fuerte Dice Se te hizo muy fuerte Dame Es que me trajo el olorcito De lo que te estabas tomando antes ayer Normal, yo quiero normal Es que Es que Es que ¿Qué era? ¿Puro? Ustedes pidieron Era trago Era trago Ese era normal O sea, si era puro Ese era normal A mí era normal Cerveza con puro Ah, era Cerveza con puro Dice Juego de caña Con naranja Vengo corriendo ¿Por qué viniste corriendo? No sabes Ah Un rapidito Un rapidito ¿Qué tal? Tengo un galón para llevar Tengo un galón para llevar ¡Sí! Oye, está que lo lográs A ver, déjame probar un poquito ¡Hoy ha sido más borracha que yo! Es verdad Es verdad Sabe a... Al alcohol para quitarse el esmalte de uñas Pega los hachatos Pega los hachatos ¡Bien! Ahí Ahí Vea 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 Mira como le explica Cómo sale todo Ya Música ¿Me metas la mano ahí? Se te lleva en la mano Ah ya, tú quieres que me metas la mano? Tú me avisas que cuidado Ya sé que es buena aquí Es un motor Es un motor Es un motor Es un motor Ah ya Hasta 40 años Amigo, cuántos años tiene? 120 80 80 No le creo, 80 años 80 Sí, 80 dice Lo mantiene jovencito el río Y la caña de azúcar con naranja de vilcabamba Ya quisiera llegar yo hacia los 80 Amigo Yo le creo si me lo muestra ¿Ves? La cédula La cédula Yo le creo si me lo muestra Que tiene 80 Con resultados sexuales Yo pensé que le iba a mostrar la caña de azúcar También buena idea Mira, él dice que el trago te ayuda para alejar el COVID Te ayuda bastante ¿Sí ves? Yo por eso tomo todos los días Para alejar el COVID dice el trago ¿A usted nunca le dio COVID? Nunca le dio Va, belleza, gracias al trago diga Yo sabía que a mis hijas no le dio el COVID por eso Luego, Luisa me comunica que empieza a tener dolor de cabeza Y a los pocos días se le va el gusto y el olfato Claro Mucho alcohol O sea, se podría decir que Luisa me protegió porque me pasó daño Di positivo para COVID-19 ¿Y por eso qué? Y así tú dices que tengo que dejarte ser borracho ¿Qué te estoy cuidando? ¡No! ¡Ya! ¡Beso! 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 Aquí vamos así La prima se va con su virginidad bien intacta Aquí la quella con la pacharaca bien helada Aquí la pato queriendo ver si en realidad el señor tiene 80 años para que le muera ¡Estoy diciendo que me lo muestre! ¡Ya sé! Muéstrale la caña, muéstrale la caña A ver si está todavía bien parada A ver, a ver Y aquí la caña molida Así tiene la caña ya, molida Porque nada Yo estoy así y nada, mire la caña ya no tiene como ¿Ya? Ya no tiene nada ¿Vio patito? Ya me lo dijo todo, no tiene nada Vio patito, ya tiene la caña molida dice Porque el señor otro me dice, acá está la caña Pero me mostró la que anda vale Ya le mostró la caña molida Ya no le vale la caña ¡Oh! ¿Y cuántos años tiene? ¿140? Yo? Ajá No todavía, pero ella misma Ya misma cumple los 100 Ya misma Ya misma Belleza, parece un jovencito de 20 Ahí está, nadie quiere creer Yo también le dije lo mismo Parece 20 años Ya me está poniendo el ojo así ¡Ve esa bomba! No, no se lo Miguel Carpio Mendieta O sea, él ha sido el sobrino del señor que estaba escrito Miguel Carpio Mendieta en el letrero ese, ¿no? El que más años ha vivido en Vilcabanga, 127 ¿Cuándo falleció? No tengo idea cuánto, pero ya hace mucho ¡Wow! Vean eso, ya saben, aquí es toda la persona más lo que tiene ¿Cuántos años tiene? 70 70 Pero se lo ve bien, ¿ah? Pero se lo ve guapo Mi abuelo, mi abuelo murió de 117 años ¡Wow! Acá duran más, no como tú ¡Bes a la bomba! ¡Qué mala! A cualquier güey va a pachacarme Un beso por andar ¡Claro! ¡Claro! ¡Bes a la bomba! A ver, a ver, a ver ¡Ajá! ¡Bes airline con mucho gusto y amor! ¡Ajá! ¡Estoy cambiando! Estoy cambiando Viva Manali Verperrito Verperrito Es un capitán ¡Vamos! ¡Suscríbete a nuestro canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ajá, jajá! ¡Ajá, jajá! ¡Ajá, jajá! ¡Eso! ¡Los miramos! ¡Eso! ¡Beso quiere! ¡Beso quiere! ¡Beso! ¡Ah! No es el menino. ¡Dale! ¡Eso! ¡Eso es! ¡Eso es! Mira, vea, cállate tú, yo le doy un beso al señor. A ver. ¡Oh! ¡Oh! La pata sale cansada. La pata tiene sugar ya. Yo sabía, por eso entré a la iglesia hoy día. Bueno, mis ñaños, ya aquí regresó de la ciudad de Vilcabamba. ¡Huele carne! ¡Huele carne! ¡Vamos a comer esa chispape! Papi pollo. Papi pollo. Papi pollo. ¿Qué cosa acá es sabrosa? ¡Eso! ¡Pero se le quedó en la garganta! ¡Porque no le alcanzó para la gaseosa! ¡Una tapita! ¡Ja, ja, ja! Ya, adiós se cae la ley. Vaya viendo lo hermoso de la ciudad de Vilcabamba. ¡Ay, no lo vi! ¡Dios mío! Está ando partidado. ¿Hasta aquí? ¿Hasta aquí? ¿Este es el terminal? ¿Ya llegamos? Listo, bueno. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!